Bienvenidos al programa los 48 caminos a la sabiduría, una recopilación del pensamiento del Talmud. En Pirqueta Bot 6.6 nos menciona que la corona de la sabiduría se adquiere por medio de 48 caminos, los cuales estaremos tratando uno por uno en cada transmisión. En estos 48 caminos, los cuales los vamos a estar caminando y siendo este el primer camino, quiero hacerte una pregunta. ¿Te encuentras consciente en todo momento? ¿Qué es el estar consciente en todo momento? Bueno, no es el hecho de que puedas ver, no es el hecho de que puedas escuchar, tampoco es el hecho de que sabes que a tu lado tienes una familia, tienes unos hijos, tienes unos padres. No es tampoco el hecho de que sabes que tienes un trabajo, el cual tú tienes que desarrollar en tu empresa, en tu negocio. No, ese no es el estar consciente. Tampoco es el estar consciente el hecho de las responsabilidades y de las obligaciones que tú tienes que estar cubriendo a diario en tu vida. El estar consciente es el hecho de entender de dónde vienes. ¿Quién te creó? ¿Por qué tienes un alma? ¿Por qué es que tienes un cuerpo? ¿Por qué es que tienes brazos, piernas? ¿Por qué es que cada día tienes una oportunidad de vivir en esta tierra? ¿Qué es lo que sucede y quién es precisamente el que te ha permitido que tú tengas una vida y una existencia en este mundo? El estar consciente es precisamente desde el momento en que tú fuiste creado o creada. ¿Y cuándo fue ese momento? ¿Cuando naciste? ¿O acaso cuando te engendraron tus padres y tú estuviste viviendo nueve meses en el vientre de tu mamá? No. El estar consciente es desde el momento que fue creada precisamente tu alma. Desde ese instante en que el creador te formó, creó, te hizo con tu carácter y te formó con un objetivo de que tú estés en ese proceso de crecimiento y de desarrollo en ti mismo. ¿Pero qué sucede? Cuando nosotros nos encontramos en este mundo pensamos que el estar consciente es en lo antes dicho. Cuando el estar consciente es el hacernos una pregunta. ¿Por qué me encuentro en este mundo? ¿Por qué tengo la vida? ¿Por qué puedo respirar? ¿Por qué se me da la oportunidad de encontrarme en este mundo en este día? ¿Qué es lo que yo tengo que realizar? ¿A quién tengo que ayudar? ¿Qué tengo que cambiar en mí? ¿Qué es en lo que tengo que tomar conciencia de lo que tengo que cambiar de mí mismo para ser mejor conmigo y de igual manera ser una persona que sea grata, de bendición, útil y de servicio para mi semejante? El estar consciente consiste precisamente en que lo que tú realices tenga un objetivo, tenga un propósito. Tú tienes que realizar un trabajo. ¿Ese trabajo por qué lo vas a hacer? Porque necesitas sacar una economía para tu alimentación, tu vestir, pagar tu casa, pagar tu carro, pagar tus necesidades. Ese es el objetivo por el cual tú trabajas. Muchos dicen sí, ese es mi objetivo. Pero quiero invitarte a que entremos en una reflexión. El objetivo de que tú trabajes es precisamente para que tú ayudes a tu semejante a que se le resuelva el problema. En otras palabras, si yo me dedico a la venta de comida, yo voy a saciar precisamente el hambre de aquella persona que me va a comprar mis alimentos para que ella pueda desarrollar su trabajo, tener la energía, tener esa situación de no tener ningún malestar por la falta de alimentación y pueda, a su vez, ser bendición y estar ayudando a su semejante en lo que aquella está dispuesta y está preparada para ayudar a su semejante. Interesante el punto. ¿Significa que entonces lo que yo realizo lo tengo que hacer con el propósito de qué? ¿De tener dinero? ¿De que al término del día me encuentre con cierto dinero en mi bolsillo, depositarlo en el banco y prepararme para el día de mañana y tener más dinero? ¿No? Ese no es el propósito. Ese es tener una vida muy fría. El tener una vida donde se puede convertir y llegar a caer en un riesgo muy difícil. ¿A qué me refiero con un riesgo difícil? A que se caiga en la monotonía. A que se caiga en la situación de que, pues, me tengo que levantar, tengo que hacer esta función, terminar, encontrarme con mi dinero, ir al banco, llegar a casa y esperar el día siguiente. No. Eso es estar teniendo tiempo muerto en tu vida. Tiempo muerto en tu existencia. Entonces, ¿cómo puedo tener vida? ¿Y cómo puedo hacer que mi vida y cada día sea útil y yo pueda aprender? Regresemos al ejemplo de la comida. Si yo voy a preparar unos alimentos, los voy a preparar con amor, como si yo se los estuviese preparando a mis padres o se los estuviese preparando a mis hijos. Y una vez que ya está preparado ese alimento y que he levantado las oraciones necesarias, bendiciendo los mismos, voy a llegar con aquella persona que los necesita. Y cuando aquella persona esté disfrutando de ese alimento, su alma será satisfecha. Ella será satisfecha en su organismo y agradecerá al Creador por lo que tú trajiste en bendición para ella. Y cuál fue entonces ahí el propósito de traer tranquilidad, un momento de paz, un momento de satisfacción en la vida de aquella persona. Puede que seas dentista, puede que seas, no sé, un abogado, puede que seas un profesor, un albañil. No lo sé, no lo sé, tu profesión que tengas, pero tienes que empezar a analizar y el estar consciente de lo que tú estás realizando, porque lo vas a realizar con un objetivo de tener conciencia, de ser útil y de ser utilizado y ser un instrumento delante del Creador, delante del que te formó con tanto amor y que formó tu alma desde antes de la creación del mundo. Y que cuando fuiste creado desde antes de la creación del mundo, el Padre, el Creador de las almas, te formó y te hizo para Él enseñarte, para Él dirigir tus pasos, para Él ayudarte en todo este traslado de tu vida, en tu existencia, para estar trayendo esa bendición, esa situación tan especial que tu prójimo necesita, que tú necesitas en ese desarrollo. Y créemelo, si lo haces con conciencia y cada paso que des en esta vida, en ese momento de estar consciente, al término del día vas a ser una mejor persona, vas a ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor esposo o esposa, vas a ser un mejor amigo, vas a ser el mejor de los trabajadores, vas a ser el mejor en todas las áreas y todo cuanto hagas, como lo vas a ser en conciencia, lo vas a ser en excelencia. Y tú te vas a dar cuenta del cambio y la transformación que se esté dando y se esté forjando en tu vida. Vive en conciencia, crece y desarrollate. Ha sido útil para subir a esta transmisión, esté al pendiente el día de mañana por este medio, o pida este material por WhatsApp al más 52 1-238-203-8869 con la frase 48 caminos. Visítenos por YouTube en nuestro canal, Auxiliándome en Mis Problemas, en donde encontrará este material en video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.